Cargo buen equipo, ando bien encillado Y pa' la pelea tenganme cuidado Pues para morir estamos preparados Cargamos bandera del señor que está guardado Negra la conciencia, negra por apodo Y para mis plebes soy el viejo lobo Pa' la navaja se va a jalar Allí están los plebes para tomar Un desentrante que eso nunca ha caído mal Allí está el cabo pa' festejar Pues es su cumpleaños y otra vez va Ya entre veces parece que nunca va a acabar Lo traigo en la mente siempre va conmigo Mi jefe en el cielo, mi hermano conmigo En el 19 de banca le metimos Traía mucho peso y cargo puro brillo Cargo buen equipo, ando bien encillado Y pa' la pelea tenganme cuidado Pa' la navaja se va a jalar Allí están los plebes para tomar Un desentrante que eso nunca le ha caído mal Allá está el cabo para tomar Es su cumpleaños y otra vez va Las otras veces parece que esto no va a acabar Un desentrante que eso no va a acabar